Petro el gran beneficiado por Rafael Nieto Loaiz. Si antes había alguna, ya no hay ninguna duda sobre la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Sveider Pinilla, que sostienen que entregaron dinero y contratos de la ONGD a congresistas con el fin de asegurar la aprobación de proyectos de interés del gobierno y el control de las investigaciones contra Petro en la Comisión de Acusaciones. Y, con la información conocida esta semana, ha quedado comprobado que tales entregas se dieron por orden de ministros y autos funcionarios de la Casa de Nariño. En efecto, además de los testimonios de López y Pinilla, se han conocido otras pruebas, entre ellas Chatz, la lista con los nombres, de puño y letra de una congresista, de otros parlamentarios que vendieron su voto, audios sobre reuniones y órdenes para el direccionamiento de los contratos. Y estudios técnicos que demuestran, con base en el posicionamiento georreferenciado de los celulares, que los congresistas y funcionarios del Palacio sí estuvieron donde López y Pinilla, dijeron que se habían encontrado. De manera que, aunque inicialmente lo negaron, son contundentes las pruebas contra Iván Nami, ex presidente del Senado, y Andrés Calle, ex presidente de la Cámara, que habrían recibido tres mil y mil millones de pesos en efectivo, y board y maletines que tanto le gustan al petrismo. Por cierto, el involucramiento de ambos demuestra la importancia de escoger muy bien los nuevos presidentes de ambas corporaciones. El poder que tienen para definir e impulsar la agenda legislativa es enorme. Entregarle esas presidencias al petrismo sería un error monumental. Lo nuevo, sin embargo, son las evidencias que muestran la responsabilidad de Ricardo Bonilla, Minacienda y de Carlos Ramón González, entonces director administrativo de presidencia y hoy jefe de la dirección de inteligencia, en el direccionamiento de contratos y la operación de compra de los congresistas, entre ellos lo que hace en paz de la Comisión de Crédito Público. El resumen no es complejo. Petro reventó en abril de 2023 la coalición gobernista en el Congreso y desde entonces el gobierno se dedicó a conseguir apoyo, ya no de partidos y movimientos, sino de congresistas individualmente considerados. Con ese fin pudo en marcha, desde la presidencia, el Ministerio del Interior y el de Hacienda, una operación de soborno que representantes y senadores claves, entre ellos los presidentes de las dos corporaciones, el de la Comisión de Acusaciones y el de los Créditos Públicos. Para ello aprobaron tres adiciones presupuestales de centenares de miles de millones de pesos para la UNGD y se le dieron instrucciones para que entregara dinero y contratos a los parlamentarios para sobornarlo. De paso, en medio de las discusiones con esa banda sobre su financiación durante las negociaciones, también se ordenó desviar dineros públicos para asegurar que el ELN se mantuviera en la mesa de la paz total. Hay elementos que no pueden perderse de vista. 1. Olmeo siempre ha sido de la entraña misma de Petro. También es ex-M19 cuando fue candidato por la lista de decentes. Petro apoyó y promovió su candidatura. López fue el donante individual más importante en la campaña petrista en 2018 y fue Petro quien lo nombró en la UNGD. 2. Hay declaraciones públicas de Petro defendiendo a López cuando fue suspendido por la Contraloría y pidiendo que siguiera del cargo. Petro nunca echó a Olmeo. El renunció cuando se hizo pública la estafa de los carotanques, pieza inicial del escándalo. 3. Que no era posible que Olmeo y Schneider hubieran diseñado y puesto en marcha la operación de soborno de los congresistas en la que, además, no ganaban nada. Tenían que haber recibido órdenes, como efectivamente ocurrió. 4. Tampoco es creerlo que los ministros de Interior y Hacienda, el director del DAPRE y la consejera de Regiones, hayan dado esas órdenes y hayan participado en la operación de saqueo y corrupción de la UNGD, sin el conocimiento del gran beneficiado. 5. Quinto, en efecto, el favorecido es Petro. Toda la operación estuvo destinada a facilitar la aprobación de sus proyectos en el Congreso, a conseguir la deuda que necesitaba, asegurar su impunidad en la comisión de acusaciones, a amarrar al ELN a las negociaciones para que su paso tarde no se alcance estrepitosamente. Preocupó mucho que la Fiscalía no hubiera abierto investigación contra los ministros y altos funcionarios investigados, sino muy tardíamente, y que hasta hoy no haya tomado ninguna decisión sobre los asesores de presidencia y terminas siendo involucrados. Son los eslabones más débiles y por lo tanto los más interesados en colaborar. La Fiscal tiene que demostrar que verdaderamente va a cumplir la ley y que ella no es la de Petro. Hasta ahora solo hay dudas y sombras sobre su independencia y autonomía. Mientras tanto hay oscuros episodios de desaparición de memorias y computadores, incursiones de hombres armados en el apartamento de Romero, robo de sus cajas fuertes, amenazas de muerte. Hay muchos interesados, empezando por el mismo gobierno, en el que López y Pinilla callen y las pruebas desaparecen. La Fiscal y la policía están obligadas a protegerlos a ellos y sus familias. Con semejantes hechos, que se suman a la larga lista de escándalos que rodean su familia, su círculo más íntimo y su campaña, Petro debe renunciar. En otro país habría un clamor ciudadano y mediático enorme para presionar esa renuncia. Pero esto es Colombia, y desde Samper los parámetros éticos y judiciales se reventaron en mil pedazos.